Preguntas como cuáles son los problemas ambientales que le afectan o qué tipo de calefacción usa en su hogar fueron algunas de las consultas realizadas a habitantes de las provincias de Osorno, Yanquihue, Chiloé y Palena. El sondeo liderado por el Centro de Estudios Latitud Patagonia y la Carrera de Ingeniería Civil Industrial y ejecutado por la Dirección Nacional de Estudios de la Universidad San Sebastián reveló que existe un consenso ciudadano en que la contaminación del aire y la basura constituyen dos de los principales problemas medioambientales de la región. Además, dentro de la contaminación del aire es la calefacción de los hogares el de mayor impacto. Bien interesante porque hasta hace algunos años atrás este concepto que no existía ya está sonando. No sabemos exactamente dentro de la población qué significa para cada uno esto de cambio climático, pero sí lo percibe y eso es lo importante. La gente percibe que el clima cambia, que llueve menos, que hace más calor, que ve menos agua en los ríos. Por lo tanto, eso es una fuerza que nosotros esperamos cambie los hábitos de la ciudadanía y por lo tanto también se refleje en estos cambios de cómo ellos calefaccionan su hogar, cambien los hábitos de cómo nos estamos transportando, cambien los hábitos del consumo y el cuidado del agua. Por lo tanto, es un elemento que va a tener un acento mayor de aquí en adelante. Sobre lo anterior, la leña continúa siendo una fuente de energía o combustible de mayor uso en un 44%, seguido por el pellet o las astillas que caen en un 25%. Lo cierto es que la mitad de quienes usan leña declaran utilizarla seca pero no certificada. En tanto, el 11% declara usarla como semi-húmeda o húmeda. Dentro de lo que es el estudio, bueno, nos falta, como bien comentábamos, también de profundizar ciertos hallazgos que encontramos, por ejemplo, el tema del calentamiento global, ver qué conceptos tiene, qué percepciones, adentrar todavía un poco más en el tema de la leña, de la leña seca, por qué la están utilizando, cuáles son los criterios de elección. Entonces, todos esos elementos se podrían ir trabajando y poder dar una fotografía mucho más profunda y más clara. Y en cuanto a la pertenencia regional hay muchos temas también acá que nosotros podríamos estudiar desde temas no solamente medioambientales, sino que temas de seguridad pública, percepciones económicas. Por tanto, este centro de estudio nos va a ayudar muchísimo en el fondo de poder sacar una fotografía real en el fondo y de las necesidades locales, porque obviamente es muy fácil venir de otra zona, decir cuáles son en el fondo las problemáticas, hacer una encuesta, sacar un estudio, pero que no reflejan el día a día de cada uno de los ciudadanos que están de la región. Otros datos que reveló la encuesta es que apagar las luces y desenchufar artefactos cuando no se usan son las principales acciones que declaran las personas para contribuir al medioambiente en un 42%. Incluso existe mayor conciencia sobre el cambio climático a la hora de hablar de los problemas ambientales que afectan al ciudadano de la región. Por lo mismo, se destaca la proporción de personas que declara haber cambiado su sistema de calefacción por uno más limpio en un 23%. Finalmente, un 44% de los encuestados comentó haber presentado alguna enfermedad o malestar asociado a la contaminación del aire en los últimos inviernos.